Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a jugar a 90 Second Portraits Que es un juego muy absurdo en el que tienes que hacer un retrato en 90 segundos O sea, te dan un dibujo original de una persona Y tienes que copiarlo, emularlo O hacer tu propia versión un poco artística De la mierda que te están poniendo en pantalla, maldita sea Que es que es así de sencillo Vamos a jugar a ver que tal se nos da esto Start working, sí, me veo Uh, 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 uh El tiempo es dinero Y no tienes ninguno de los dos En retratos en 90 segundos Estás pagando las facturas con pintura en velocidad Retratos Pasando por diferentes clientes Tienes 90 segundos para pintar al cliente Y su background, su fondo favorito o preferido Tu trabajo, tu vida de trabajo termina después de 5 clientes Uh, tenemos 5 clientes para hacer esta Maldita sea Eh, tu labor es pintar lo que sea que esté dentro de las líneas rojas Eh, el personaje y el fondo Lo mejor que puedas Uh, madre mía, que orejotas tiene este, este señor Eh, cuando tu tiempo haya terminado Eh, tendrás, estarás forzado a hacer el siguiente servicio Uh, madre mía Vale Check your toolbox Vale, vale, vale O sea, que tenemos diferentes herramientas Y diferentes cosas Tu enter the color mixing Hit the button mix Vale, vale Vale, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo todo claro No estoy leyendo nada Pero buena suerte Gracias, hombre Ja, ja Uh, que empieza Uh, que es esto Es un dinosaurio Y hay unas montañas detrás Bueno, vamos a empezar Mix Necesito un mix Para hacer las montañas detrás Madre mía A ver Así, así No, no, me he pasado Me he pasado Así, así Vale Venga Genial Uh, vamos a hacer la montaña detrás primero Uh, madre mía Uh, 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 uh Que se me está acabando el tiempo, tío Y no llevo más que la montaña esta Vamos Venga, así, así, así Uh, que casi voy a llegar a la mitad Que desfase A ver, mix Vamos a darle un poco de color a esto, ¿no? Uh, uno ¿Por qué se me está dando tan mal? Madre mía Necesito llegar a un color que se ha parecido este Venga, este A tomar por culo Vamos Sí, 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 sí Así Venga, pica el suelo Si todavía estoy en la mitad de la barra Vamos, vamos Vamos Lucaso, Lucaso Uh, y ahora qué color voy a hacer Eh, la cara La cara del pavo ¿Cómo hago? Vale Esto es marrón Y con un poco de blanco Llegamos al color de la cara No, me he pasado Oh, mierda Se me ha ido de las manos Así Venga ¿Por qué no? La cara, la cara Uh Oh, no, no No he hecho el color bien Qué mierda, tío Se me está acabando el tiempo Y no he hecho nada Esto parece un cacahuete, tío A ver Necesito negro Necesito negro Para hacer aunque sea No, no, no Negro, negro, negro Así A ver La línea Uh Así Uh, uh Vaya mierda De retraso Pero si eso no está ni dentro de las líneas Que despase Se me ha acabado el tiempo Me ha dado una B Pero venga Cuatro dólares Me han dado por pintar eso Por favor A ver Uh Venga Uh, este Esto es dividilísimo ¿Cómo voy a pintar esta mierda? A ver Necesito Necesito hacer marrón Como sea Uh, uh, uh A ver así Oscuro Uh, uh Que bien Me ha salido esto Por favor Bueno Tú vas a ser así Porque me sale a mí ¿Sabes? A ver Así El circulito El circulito Las orejas Esto por aquí también Uh, que despase Que mal A ver Vamos a hacer otra mezcla Otra mezcla A ver Con esto Más negro Para el pelo Vale, genial Y ahora hacemos el pelo ¡Ja, ja! ¡Qué asco! ¡Qué sida de dibujo! A ver En los ojos ¡Uh, qué mierda! ¡Oh, oh! Las tejotas La nariz Venga, dame la boca La boca Vamos, mix Venga, dame mix Dame mix Así A ver, más blanco Más blanco Así Eh, voy a cambiar de pincel Así A ver Uh, uh Vale Venga, eh A ver, ahora voy a utilizar esto Se me está acabando el tiempo otra vez Pero si es que no avanzo No hago nada No, así Así Uh, no Me he pasado otra vez Ahí Vale Uh, se me acaba el tiempo Maldición Uh, uh Vamos Vamos Así Bueno, tampoco está tan mal, eh De decir A ver Está bastante bien Cuatro dólares otra vez No voy a avanzar jamás Sí Uy, ¿y este bicho? A ver, vamos con esto Mix Venga, pero dame el mix A ver, así Uh, que bien el color ahora A ver, con esto Vamos a hacer así Uuuh 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 Vale A ver, a ver, a ver, a ver Uy, el fondo no lo estoy sacando nunca, eh Qué desfase A ver, ahora blanco Y vamos a hacerle la camisa Uuuh, qué mierda Me encanta Uuuh, uuuh Qué basura de dibujo Y me van a pagar por esto Vamos, vamos Eh, ahora voy a hacer esto Un poco de mix Venga Así Y ahora así Uh, qué bien he sacado ese color Ahí, ahí, ahí Ja, ja Qué pena más gracia, por favor Así Venga Ahí Vale, ahora ojos Ojos, hay que concentrarse Bueno, el ojo Que solo tiene uno Madre mía Así Y ahora esto lo vamos a hacer un poco más oscuro Venga Ahí Venga, genial Así Y ahora el rojo Tengo que sacar rojo Vale Ah Venga, con este me vale Así Y ahora los tentáculos Vale Venga, por así Oye, está bastante decente ¿No? O sea, quiero decir Así Y ahora voy a hacer Uuuh Esto no es lo que me esperaba ¿Cómo que una F? Si es el mejor que he hecho De todos Venga, tío ¿Y cómo pinto todo el fondo? No Eso es una mierda, tío Yo necesito otro pincel A ver Voy a utilizar esto mismo Para hacer La ropa de la vieja A ver Esto así Ahí Vale Oje, el cubo podría ser para repintar todo ¿Sabes lo que te digo? O sea Me podrían ayudar un poco también A ver Con esto Voy a hacer un mix De la piel Venga Uh, que bien Cuando me salen los colores así Me, me Me pongo un poco Brutote ¿Sabes? Así Uh Vale Así la oreja Y ahora vamos a hacer El pelo El pelo que va a ir así Tal cual O sea Mira, 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 mira Uh, que bien El moño Así Se me va un poco siempre como de Del lugar donde va todo, ¿no? A ver, así Mira, mira Así es que parece un poco A ver Las manos Así Y así Y ahora con esto voy a hacer un poco de mix Para hacer los pantalones ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco de pantalones la acabo de hacer! No tiene nada parecido con la realidad A ver, así, 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 así ¡Uy, madre mía! Y lo de atrás del fondo ¡Rápido! ¡Venga, la luna, la luna! ¡Uh! ¡Vamos, que se me acaba el tiempo! ¡Venga! ¡Uh, le he quitado la mitad de los pantalones! ¿Qué es? ¡Pase que he perdido de control! ¡No! ¡Otra F, tío! ¡Venga, hombre! ¡No puedo dibujar esto mejor! A ver, la cara del pavo ¡Uh, se me ha dado ya el color bien hecho! ¡No, no, no! ¡Es el color bien hecho! ¡Vamos! ¡Otra vez! Así Y un poco de esto Así ¡No! ¡Ahí! Esto me convence más A ver, así ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! A ver, esto así Y esto así Ahora hay un poco de amarillo ¡Venga! ¡Amarillo! ¡No, no, no! Pero esto... ¡Así! ¡Que yo quería amarillo, tío! ¿Qué es esto? ¡No, no! Igual así Así y así Y un poco más blanco ¡Venga, me vale con esto! ¿Qué narices? ¡Sí, sí, sí! Sí que me vale A ver, así Y ahora los ojos ¡Venga, vamos a hacer los ojos! A ver Esto así ¿Vale? ¡Uh, qué mierda, tío! Cada vez me sale peor ¡Si parece que está muerto! Así Vale ¿Y ahora qué voy a hacer? Eh, otro mix Otro mix Más o menos ¡Ah! ¡Qué desparse! No puedo hacer nada No, no, estoy Soy incapaz Soy incapaz Esto es una mierda A ver, así ¿Vale? ¿Vale? ¡Es que es muy poco el tiempo, tío! A ver, las manos Y ahora El mix De esto Venga, me vale así Los pantalones ¡Joder! Soy un pintor de mierda, tío Soy un pintor de mierda No me extraña que no me paguen ¡Una C! Bueno, dos dólares Pagaremos el café de hoy Para seguir trabajando Total learnings 10 Uh, día 1 A ver Y a poder ver los demás Bueno, tío Que tampoco está tan mal Uh, parece un koala Tampoco está tan mal ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Teniendo en cuenta Que no tengo dotes de pintura Y que tengo 90 segundos Que son 3 minutos 3... ¿Tanto? No, son un minuto y medio ¿Qué 3 minutos? Son un minuto y medio Y ese mojón de pintura Que he puesto ahí ¿Por qué? Pero mira, está bastante bien ¿No? O sea A ver, ¿qué más tengo por aquí? Uh, este tiene muy mala pint Bueno, yo estoy bastante contento Con lo que ha pasado hoy No sé lo que os parecerá a vosotros Pero Es un juego divertido Yo me he quedado con ganas ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a intentar a ver Si puedo jugar a esto Con Willy O con Lana O así Y juntarnos Y hacernos un reto A ver si podemos conseguir Más de tanto dinero Por cada trabajo A ver A ver qué tal se nos está Voy a consultarlo A ver Pero bueno, espero que os haya gustado mucho Me parece un juego absurdo Y divertido A la par que increíble Me encantan estas tonterías Y estas estupideces De hacer algo tan absurdo Y bueno Como siempre os digo Me ha tenido os alejados De los creepers Que no rompen el culo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces A esparcerse Peches de la pintura Dad cursos Cuando seáis pequeños ¿Veis? Porque para qué sirve Para luego no hacer el ridículo De una forma tan lamentable Como esta Os dejo el link dejados En la descripción Por así Puedes encontrar jueguitos Con descuento Y cosas que recomendarme Para jugar Como esto, por ejemplo Para otro vídeo A esparcerse peches